Muy bien, vamos a continuar con la unidad 1 de comprensión y producción de textos 1. En esta oportunidad vamos a tener a los temas de los géneros discursivos. ¿Y qué se refiere a los géneros discursivos? Se refiere a que hay textos que se caracterizan por ser semejantes y necesitamos en cierta medida nosotros tener una distinción. Estos géneros tienen una estructura que los caracteriza dentro de la forma del emisor y la forma que nosotros vamos a llegar con el mensaje fundamentalmente. Michelle Bakhtin lo va a designar de la siguiente manera. La clasifica en simples primarios o no académicos a lo que nosotros tenemos o conocemos como textos que no tienen una comunicación inmediata, sin previo, en este caso preparación, sin tampoco tener algo que está predispuesto dentro del tiempo tampoco, el contexto es cotidiano, algo informal podría ser también familiar, una carta, un diálogo cotidiano, mandatos, en algunos casos pues no, de repente sonidos onomatopéyicos. En lo que respecta a los tipos de enunciados también tenemos los complejos secundarios o académicos formados por enunciados que reúnen ciertos requisitos, en este caso sí hay una preparación, tiene un soporte académico, entonces en este caso pues hay un proceso de trabajo cognitivo que ya es más elaborado. El uso del lenguaje también a su vez, ya no es el simple, sino es una comunicación un poco más ya trabajada, eso lo dice Michelle Bakhtin. Esto puede ser una investigación, puede ser una enciclopedia, media bitácoras, textos científicos, dependiendo de cómo nosotros lo estamos verificando dentro de lo que es nuestro campo. En la universidad nos dedicamos exclusivamente a estos textos complejos académicos que nosotros estamos proponiendo. Ya sea, en este caso tenemos que ver también que esto influye en la variedad de los géneros discursivos, que se determina por error social, de repente es profesor, estudiante, también eso tenemos que ver para que podamos designar que es académico o no académico. Se relacionan los participantes o no se relacionan a ella de manera amical, de repente fraternal, dependiendo de lo que respecta a su relación. También se va a ver mucho el proceso del tiempo y el espacio, en la situación discursiva, sincrónico, asincrónico. Vemos acá una conversación de WhatsApp, generalmente nosotros como nosotros tenemos una conversación generalmente con nuestros amigos, es amical, entonces es no académico. Publicaciones periódicas, periodísticas, perdón, periódicas también que se dan en la universidad, semana a semana nos van a dar a conocer ciertos, de repente situaciones académicas o de repente un avance científico. Entonces, eso también nos conduce a un texto académico, porque en cierta medida ha habido un proceso de preparación, el lenguaje tampoco no es el mismo. El artículo científico más aún, nosotros tenemos un proceso de investigación dentro de lo que es la universidad y se da así, por lo tanto es un texto académico. Lo que respecta a las leyes, a los periódicos, igual, hay un proceso en el cual hay un análisis contextual para luego nosotros designar lo que es una ley. Muchísimas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad.